Hoy le contamos a todo el país, a todos los colombianos, que desde Girardota estamos realizando acciones reales, contundentes, para mejorar la calidad del aire. Pero no solo eso, sino que con esa contaminación estamos generando un producto biodegradable, una bolsa para las basuras. Esta bolsa que ustedes están viendo en estos momentos es producto de la contaminación del aire de Girardota. Y las vamos a usar en todas las canastas de basura del Palacio Municipal y de todas las dependencias de la Alcaldía de Girardota. Desde la planta de tratamiento de aire del municipio de Girardota, instalada hace algunos meses entre la empresa Ecolay, de Ingenieros Paisas, y la Subsecretaría de Medio Ambiente, estamos limpiando alrededor de 56 toneladas diarias de aire en nuestro municipio. Gracias a las vivas y a la sustancia básica programada, que están plenamente patentadas tanto en Estados Unidos como en Colombia, logramos capturar el aire, dejar atrapados los contaminantes en la sustancia básica programada, y luego sacar un aire hasta el 90% más puro. Para finalmente, con la sustancia básica, mezclada con unos polímeros reciclados, sacar unas bolsas totalmente biodegradables, las cuales estamos usando en todas nuestras entidades públicas del municipio. Girardota es referente en Medio Ambiente, es referente en acciones que contribuyen al mejoramiento de la calidad del aire.